Gobierno del Estado de Veracruz. Este de las Antillas ya está afectando parte de la República Dominicana, continúa avanzando hacia el noroeste-oeste y estaría afectando también en las siguientes horas a parte de la isla de Cuba. Y por supuesto le vamos a estar dando seguimiento. Está afectando en otras entidades, en otras partes del mundo, no en nuestro país. Por otro lado, también hay una baja presión que se mantiene cerca de las costas de Guerrero, que también genera nubosidad y lluvia en esa zona. Y el huracán Neuchín continúa alejándose de nuestras costas, organizado, sí, pero lejano. Eso es lo más relevante hasta el momento. Aquí vemos en pantalla la tormenta tropical Emily, que ya está afectando parte de República Dominicana y que continuará avanzando. Se mantiene muy desorganizada, pero es cierto que también está generando intensas lluvias en toda esa zona, en las zonas de las islas que se mantienen en esta parte del Atlántico. Vamos a observar también en las próximas 48 horas que estamos esperando líneas de inestabilidad en parte del centro de la República Mexicana, también en parte del norte, generan chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en el sistema de baja presión, como le decía, cerca de las costas del Pacífico Mexicano. Está generando también actividad en cuanto a lluvias se refiere y, por otro lado, alejándose totalmente el huracán Eugene. Eso es lo más relevante el día de hoy, 23 grados en la Ciudad de México, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica. Nuevamente se mantiene la posibilidad de la lluvia y las tormentas eléctricas para viernes, sábado y domingo, mínimas de 15, máximas de 24 grados. Mucho calor y bochorno para Monterrey y su área metropolitana, 35 grados soleado, medio nublado. Si acaso puede caer algo de lluvia, pero nada más en las zonas montañosas. El resto de los días, viernes, sábado y domingo, entre los 37 y 36 grados, muy bochornoso, mínimas de 24, cielo soleado ya sobre todo durante las tardes. 28 grados en Guadalajara, también medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Viernes, sábado y domingo, mínimas de 16, máximas de 28 a 29 grados. También la posibilidad de lluvias se extiende y, por supuesto, también en el centro y sur de la República, medio nublado, lluvias, tormentas eléctricas. Valores que van de los 25, en el caso del centro, a los 33 grados, en el caso de las playas del Pacífico, para, o como máximas. 30 grados para León, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica. Viernes y sábado, mínimas de 17 y 16 grados, máximas de 31 a 30. La posibilidad de lluvia nuevamente se extiende. 23 grados en Puebla, medio nublado con lluvia y también tormentas eléctricas. Viernes y sábado, mínimas de 13, máximas de 23 grados. También la posibilidad de la lluvia no se descarta. 21 grados en Toluca, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Viernes y sábado, mínimas de 11, máximas de 22 grados. También continuamos con la posibilidad de la lluvia y la actividad eléctrica. Pachuca, 21 grados, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Viernes y sábado, mínimas de 11, no hay cambios. 21 grados, los valores máximos, actividad eléctrica prevalece. Ahora veamos Veracruz, 28 grados, nublado a medio nublado. La lluvia sobre todo temprano, mínima de 18 grados centígrados. Continuamos con la posibilidad de la lluvia y ya los valores sábado, domingo y lunes oscilan entre los 33 y 34 grados centígrados. También actividad eléctrica puede estar presente. Hacia el sureste mexicano, de medio nublado a nublado variable. En buena parte del sureste los valores van desde los 25, alrededor de los 34 grados centígrados. Mientras tanto en Cancún ya cielo soleado es el que prevalece con también 34 grados. Veamos ahora hacia el noreste mexicano, totalmente soleado, 38 grados en el área de Corpus Christi, la parte sur de Texas. También en Reynosa, Ciudad Victoria con 36, Nuevo Laredo hasta 41 grados, mucho calor. Mientras tanto en el norte del país continuamos también con temperaturas por los 40 grados. En Monclova, Cuña y Piedras Negras, soleado, ácido altiplano, la posibilidad de algunos chubascos y tormentas eléctricas. Tijuana con 26 grados, soleado ya por la tarde, soleado viernes y sábado, no hay cambios. Tampoco en la temperatura, 38 en Ciudad Juárez, soleado a medio nublado. El viernes se mantiene soleado, algo de lluvia para el próximo sábado. Y veamos rápidamente, Torreo en 36 grados, soleado a medio nublado. Viernes la posibilidad de algo de lluvia, el sábado 36 grados, ya con cielo completamente soleado. Chihuahua con 35 grados. Soleado el día de hoy, la posibilidad de lluvia para viernes y sábado no se descarta. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted. Un estupendo día.